Si te dejaras llevar Si dejaras tu cabeza Volar hacia algún lugar Deja la muerte tranquila Que ella venga cuando quiera No hace falta estar arriba Para empezar a subir Mientras tanto existen cosas Esas cosas que se dan Lejos, lejos del centro Ahí veo una luz Ahí veo una luz Lejos, lejos del centro Ahí veo una luz Ahí veo una luz Así verás la luz Oh, 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 oh Gracias por ver el video.